El alcalde de Araujita, Telívar Torres, dijo que durante la construcción del Plan de Desarrollo Departamental en Araujita, en las 29 mesas que se realizaron, allí quedó plasmada todas las necesidades de este municipio. Con la realización de las mesas de trabajo para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental en el municipio de Araujita, el alcalde de esa localidad dio a conocer las expectativas que hay para la tierra del cacao. Es un gran ejercicio que estamos realizando hoy en el municipio de Araujita en el marco del Plan de Desarrollo Departamental con el acompañamiento de nuestro gobernador, el doctor José Facundo Castillo Sinero y nuestra gestora social departamental y el equipo de trabajo, el gabinete. Hoy iniciamos una nueva etapa, que es la etapa de diagnóstico de los grandes problemas que tenemos en el municipio de Araujita. Como ya ustedes vienen evidenciando, vinimos hasta el Hospital San Lorenzo Araujita, que es una prioridad tanto para el gobierno departamental como para nosotros como municipio. La salud es un eje importantísimo donde la comunidad, donde los ciudadanos nos han reclamado soluciones urgentes y soluciones importantes para algo tan significativo para todos como son los problemas de salud. El alcalde de Araujita, Telíbar Torres, afirmó que se conseguirán los recursos a nivel nacional para la construcción de un nuevo hospital para este municipio. Hemos venido aquí al Hospital San Lorenzo a traerle las buenas nuevas a nuestros trabajadores y a los usuarios de decirle que nosotros estamos profundamente comprometidos con la construcción del nuevo hospital San Lorenzo de Araujita, con el mejoramiento, la atención. Estamos en un proceso de educación continuada durante todos estos años para que se preste un servicio con mucho más profesionalismo y mayor compromiso humano y por supuesto la dotación de este hospital. Necesitamos que la salud sea un eje primordial. Pero no solamente la salud, también estamos apostando por líneas gruesas en educación, apostamos por educación superior, apostamos por aumentar el PAE. El burgomaestre sostuvo que uno de los proyectos prioritarios en el plan de desarrollo fue la construcción de la nueva vía en el sector de Peralonso. Otro proyecto de gran importancia como son las vías. Para nadie es un secreto que el tramo de Peralonso fue una prioridad explícita en la exposición nuestra y en la exposición del gobernador y por eso las vías del departamento de Arauca, como es la vía Zaravena-La Antioqueña, es una vía que pretendemos que sea intervenida durante estos años. Asimismo, esa malla vial para conectar Arauquita, Huachica, Panamá, que se convierta realmente esta vía en ese eje de gran importancia para el desarrollo económico y social del municipio de Arauquita. También quedó en el plan de desarrollo la puesta en marcha de las plantas procesadoras que existen en Arauquita. Las plantas procesadoras también han quedado incorporadas, por supuesto, en esta proyección. Hemos hablado de la planta transformadora de cacao, la planta de lácteos, que debe quedar ya inaugurada muy pronto. La mayoría de las necesidades del municipio de Arauquita quedaron plasmadas en las 29 mesas de trabajo que se realizaron durante el fin de semana de la construcción del plan de desarrollo.